Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Andy Rosales y wow, qué partido acabamos de ver entre Chelsea y Liverpool en la final de la Carabao Cup en Inglaterra. Qué final acabamos de ver. Wow, un 0-0 de los mejores, uno de los mejores 0-0 o más emocionantes que he visto últimamente, de verdad. Increíble qué partido. Tres o cuatro anulados, goles anulados, muchas acciones de 100% y el final 0-0 después de 120 minutos y el partido se decide en penales. Increíble el partido que acabamos de ver, que acaba de pasar, que acaba de terminar y Liverpool se lleva la Copa de Carabao, de Inglaterra. Bueno, empezamos con las formaciones, cómo jugó el Chelsea y cómo quería jugar el Chelsea en esta final. Mendí en el arco, Thiago Silva, Rüdiger y Chalova, el joven inglés en la defensa en tres, los dos españoles por las bandas, los laterales, Marco Alonso y Azpilicueta, capitán. En el medio con Kovacic y Kante, y adelante Pulisic, Mount y Haggard. Y el Liverpool jugaba con el arquero de Copa, Kelleher, la defensa con Roberto y Alexander-Arnold, los laterales fijos de Jurgen Klopp y centrales van Dijk-Matip. Medio campo Fabinho, Henderson, Keita y adelante con Salá Mané y el colombiano Díaz. Bueno, vimos un gran partido de mucha calidad, mucha ida y venida, mucho control también de los dos equipos, mucha técnica, mucha calidad, presión, velocidad. Un partido de gran, gran, gran nivel de uno de los mejores equipos del mundo. O sea, vimos un buen partido que al final le faltó los goles, pero un 0-0 de verdad, de los buenos, buenos, de gran, gran calidad. Bueno, al final del partido ya, en el segundo tiempo, entró también Lukaku, un partido que no jugó de comienzo, que jugó un buen partido también, hizo mucho peligro también ahí, Timo Werner también. Y bueno, Mason Mount, que tuvo dos acciones solo contra el arquero y no las metió una vez, la paró el arquero y la otra contra el palo. O sea, dos acciones de 100-100%. El Liverpool, que tuvo muchas acciones ahí en el área, que reboteaban y podían entrar. Gol anulado a Matip, que fue discutable al final que el VAR lo sacó al gol. El Chelsea, que le sacaron dos goles. O sea, un partido de muchas emociones, muchas cosas que pasaron. Un partido muy, muy emocionante. Y bueno, nos fuimos a los penales y increíble. O sea, hace mucho tiempo, no sé, ni me acuerdo, que vi penales tan, tan buenos, de tan buena calidad. O sea, cada penal fue tan buen tirado. Claro, los primeros siempre son los mejores tiradores de penales, eso está claro. Por eso siempre tiran al comienzo, pero después cuando quedó empatado 5-5, claro, ahí cada penal decidía o decide. Y claro, cada tirador, claro, supuestamente baja de nivel. Pero igual, muy, muy buen tirado los penales. Y cada vez más largo que se hacía, estaba pensando ya yo y me acordaba en la final de la Europa League del año pasado entre el Villarreal y el Manchester United, que tiraron los 11 jugadores de cada equipo y al final desieron los arqueros entre niños, entre Rulli y De Gea. Y al final, Rulli le atajó a De Gea y el Villarreal salió campeón. Y al final vino así, que tiraron los dos arqueros. Que el Eger metió para Liverpool y Kepa, que había entrado para los penales, que entró por Mendy justo en el 119-120, para parar penales que no paró ni uno. Y al final tira su penal a las nubes y el Liverpool salió campeón. Al final no se decidió por qué Liverpool paró el penal, o sea, el arquero, sino porque Kepa falló. Y claro, el arquero de Liverpool lo metió. Bueno, al final eso fue lo decisivo. Y bueno, vimos una final de buena, buena, muy alta calidad, de verdad. Dos equipos muy fuertes, aspirantes a muchos títulos. Este título se llevó al Liverpool. Y bueno, vamos a ver cómo siguen los dos equipos. Los dos equipos están en Champions, muy seguros. Van a pasar seguro al cuarto, si no pasa nada extremo, en extremo, por la Premier League. Liverpool se acercó mucho al City, así que ahí va a apretar por la Premier League. El Chelsea muy seguro en el tercer lugar, sin problemas. A ver si sigue con esa constancia, si sube. Bajar de nivel seguramente no, así que por lo menos el tercer lugar lo va a defender. Y vamos a ver cómo de lejos llegan en Champions los dos, que son, para mí, con el City y el París, digamos, todavía. Quizá el Bayern de Múnich, los más fuertes, están entre los candidatos. Así que, wow. Los equipos ingleses están muy, muy fuertes, muy reforzados. Y tienen muchos jugadores también, o sea, que pueden entrar también y decidir los partidos. Así que, un emocionante final que vimos acá entre dos gran clubes. Con mucha rivalidad, más que nada en los últimos 20 años, digamos. Se armó una gran rivalidad en partidos siempre, muy decisivos. Y, bueno, esta vez Liverpool se llevó el partido y, en este caso, se llevó la Carabao Cup. Así que, wow. Vamos a seguirlos a los equipos, a estos dos más que nada también, que son muy interesantes. Y da gusto verlos, por la gran calidad que tienen, como ya repetí muchas veces ahora. Y, bueno, ahí nos vemos en los próximos videos. Así que, estén atentos. Un abrazo. Chao, chao.